¿Qué curiosidades pasan tus vidas que crecerías no saber? 1. Tu memoria te engaña. ¿Recuerdas tus mejores momentos de la infancia? Quizá no fueron así. Cada vez que rememoras un recuerdo agradable, tu memoria lo reescribe, añadiendo detalles, de tal manera que con los años no se parecerá en nada a lo que sucedió en realidad. 2. La persona más joven en dar a luz tenía solo 5 años. Lina Medina, una niña peruana, se convirtió en 1938 en la persona más joven en dar a luz a un bebé vivo. Según los especialistas que la trataron, la niña tuvo su primera menstruación con 8 meses y cuando dio a luz tenía los órganos sexuales totalmente desarrollados. Su hijo sobrevivió y vivió con su familia, haciéndose pasar por su hermano pequeño. Cuando cumplió 10 años, se le reveló el gran secreto. Nunca se supo quién era el padre del bebé y la niña se negó a decir cómo había sucedido. Se sospechó que el padre de la niña había abusado sexualmente de ella, pero tras una investigación hecha osiva, no se encontraron pruebas y fue absuelto. 3. Morir de hambre significa que tu cuerpo básicamente se come a sí mismo. El organismo ha acabado con todos los recursos para alimentar al cerebro, por lo que recurrirá a lo único que puede hacer, alimentarse de los músculos y órganos vitales que encuentre. Todo hasta que solo quede un, el corazón. Técnicamente, uno muere porque se come su propio corazón. 4. Una mujer llamada Mary Toft se hizo famosa por parir conejos. La mujer se introducía conejos por la vagina para parirlos. Mary Toft, una mujer que vivió en el siglo XVIII, se dedicaba a dar a luz conejos ante la incrédula mirada de los sanitarios de la época. Los médicos se creyeron que estaba ante un caso insólito de la medicina hasta que descubrieron al examinar a uno de los conejos recién nacidos que tenía maíz en su estómago. Poco después descubrieron que la propia Mary introducía a los conejos en su vagina y fingía dar a luz. También lo hizo con órganos de otros animales. 5. Los furbis tienen los ojos en la parte delantera de la cabeza, lo que los convierte en depredadores. Si te paras a pensar en diferentes animales, te darás cuenta que se pueden clasificar de acuerdo a la ubicación a los ojos. Los animales con los ojos al frente pasan una mayor percepción de la profundidad y la luz, lo que les ayuda para atrapar a sus presas. Aquellos con los ojos a los lados no tienen esta percepción de profundidad bien desarrollada, pero sí tienen una visión panorámica mucho mejor. Los furbis son depredadores y probablemente estén esperando el momento justo para atacar.